Na 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 na, yo, es el Raymond 04, ma, es el Netep, esto es real, yo, me fumo un cigarro, mis amigos a mi lado, Tapachula City representando, en el avión, siempre andamos navegando Me fumo un cigarro, mis amigos están aquí a mi lado, Tapachula City representando, en el avión, siempre andamos volando RK, tómala, vete atrás, sin alas y Red Bull, vamos a volar, todos los vecinos dicen que acá y acá, pura banda, malandrada ¿Qué mando? Mari guapo, ya está, ya ni pedo, me ven mal, con el Raymond de casa, morrilla, lo guía, menores de edad Que se mochen, que se pa' acá, terminamos las guamas, porque si un gorrito, póngale piedra, lunes de peda, martes de lo que era, méjoles despierta Y pa'l jueves ya no hay feria, el viernes que más queda, fiados doña Marta, que pa'l sábado es quincena, domingo, caguama, ya se estrena Esta es mi semana santa, y el que se vaya, es porque no la aguanta, Mari piedra guama, por favor, Diosito, que no haga falta Me fumo un cigarrillo, mis amigos están aquí a mi lado, capachula está sin ir representando, en el avión siempre andamos volando El rey, me dicen a mí, ¿quién, quién? Ando por aquí, ya se la saben, andalo loquío, sacándole brío Este estilo fino con vino, caguamas y muchos amigos, quemando de alquilo, hierbita, piedita de todo con vino Ojos chiquititos, ojos bien placosos, somos bien loquillos, le metemos a todo Ya somos más, esto no va a acabar, póngale mijo esto pa' reventar Yo quiero estar y fumar de la mala, saquen las pipas, también las canalas Para otro loquerón, para el barrio del cantor Fúmele más, que esto nunca se acaba, fumando María toda la semana Fúmele más, fúmele más, na-na Me fumo un cigarrillo, mis amigos están aquí a mi lado Tapachula está sin ir representando, en el avión siempre andamos volando ¡Suscríbete!